Desde los estudios de Telepasto, Universidad de Nariño, esto es Paso Noticias. Bienvenidos a Paso Noticias, esta es la información local y regional con los hechos más destacados del día. A continuación los titulares. Gracias a un proyecto seleccionado por la Unión Europea en Popasto, único con Euroclima, así lo da a conocer el gerente de la empresa de obras sanitarias, Oscar Parrerazo. Como marcha la veduría, el control del próximo proceso electoral en Nariño, el tema de hoy en el set de Paso Noticias. Universidad de Nariño busca ofrecer a los estudiantes del Departamento de Lingüística e Idiomas oportunidad de realizar una práctica pedagógica en Estados Unidos con el programa Amity. Y en los deportes, Alacranes, AFC, primer equipo de fútbol americano fundado en Pasto. Deportivo Pasto juega mañana en la Copa Águila, Antequidad. Esto es Paso Noticias. En Popasto, único con Euroclima. Esta propuesta fue presentada por la Alcaldía de Pasto, la empresa de obras sanitarias de la ciudad, junto a una amplia alianza interinstitucional, teniendo como resultado uno de los proyectos elegidos en Colombia por la Unión Europea. Esto conlleva a contar con territorios sostenibles, brindando agua para todos y para toda la vida. Pasto fue la única ciudad en Colombia seleccionada por la Unión Europea para ser parte del programa Euroclima, que busca apoyar los países latinoamericanos en la implementación de los compromisos del Acuerdo de París en el campo de la gobernanza climática. Bueno, es un reconocimiento haber iniciado con un enfoque ambientalista. Desde el principio se creó la sugerencia socioambiental. Creo que parte de los frutos de esa sugerencia y ese enfoque ambientalista, pues es esto. Es que una Comunidad Europea que tiene un rigor altísimo en la calificación de proyectos, nos haya incluido en su proyecto de Euroclima más, que seamos parte ya de los proyectos del Acuerdo de París, que seamos parte ya, digamos, de las grandes ligas ecológicas y ambientales de América Latina, pues con nota que hay un reconocimiento por el rigor también técnico, el rigor social con que hemos ido llevando y pues una valoración también al desempeño de la empresa. El proyecto para su financiamiento en el componente de gestión integral del agua para la resiliencia urbana pretende ordenar el sistema territorial de gobernanza en el agua en ciudades intermedias y pequeñas de alta montaña en la región hídrica del Valle de Atriz. Los recursos para tal fin son significativos. La Comunidad Europea nos aprobó 1.4 millones de euros, que significan cerca de 5 mil millones de pesos en asistencia técnica, donación, llámese así, son recursos no reembolsables, y el resto cerca de medio millón de euros, cerca de 1.500 millones que hacemos aporte a las empresas y entidades locales, de tal manera pues que estamos hablando de cerca de 1.9 millones de euros, que significan más de 7 mil millones para un proyecto de ecología para la región. Una auditoría general tendrá la obra, al igual que dos agencias de desarrollo serán los garantes técnicos para la ejecución del proyecto. La supertransporte abrió investigación y formuló cargos a la Secretaría de Tránsito de la ciudad por no combatir la ilegalidad en el transporte terrestre. La superintendencia adelanta visitas administrativas a las secretarías de tránsito en las distintas regiones del país con el fin de verificar que combatan la informalidad. En el caso de la Secretaría de Tránsito de nuestra ciudad, se evidenció que presuntamente se estaría alterando el servicio de transporte, solo omitir los deberes frente a la realización de distintas acciones tendientes a combatir los focos de ilegalidad e informalidad, entre otros cargos, situación que conlleva a la apertura de una investigación. Al respecto, esto dijo la superintendente Carmen Ligia Valderrama. En ejercicio de sus funciones, la superintendencia de transporte debe velar porque los organismos de tránsito en los diferentes municipios del país cumplan con sus funciones de organizar, dirigir y coordinar y sobre todo controlar que el tránsito y el transporte al interior del municipio funcione de la mejor manera, sobre todo respecto a la legalidad y a la formalidad. Bajo este supuesto, hemos supervisado a diferentes alcaldías del país, una de ellas la de la ciudad de Pasto. Para verificar esa información, llevamos a cabo diligencias entre el 2 y el 3 de abril del presente año y de allí surgieron unas conclusiones primarias que son las que nos han permitido en este momento abrir investigación contra el organismo de tránsito municipal de la ciudad de Pasto en razón a que aparentemente no están cumpliendo con su deber de tener una estrategia en materia de coordinación, dirección y control en materia de legalidad e informalidad. ¿Qué consecuencias puede traer esta investigación? En este momento ellos ya han sido notificados, de manera que están corriendo términos para que puedan presentar sus descargos. Por supuesto, respetaremos el debido proceso y el derecho de defensa que les corresponde y al finalizar todo el proceso, una vez se haya escuchado a las partes, si es el caso hayan participado terceros interesados y haber practicado todas las pruebas, se tomará la decisión correspondiente. Esa decisión puede terminar en un archivo o podría terminar en sanciones. Las sanciones podrían ser amonestaciones, es decir, generar algunos deberes, algunas obligaciones para ellos o inclusive imponer multas de hasta 700 salarios mínimos legales mensuales vigentes por conducta investigada. Pasto Noticias mañana abordará a miembros de la Secretaría de Tránsito del municipio. Esta es una noticia en desarrollo. El Instituto Amiti es una organización sin ánimo de lucro fundada en 1962, dedicada a construir puentes internacionales y generar entendimiento cultural a través del intercambio académico. La Universidad de Nariño, a través de un acuerdo, posibilitará que 14 estudiantes de español e inglés puedan participar en este proyecto. El programa Amiti Internacional, que se logra a través de un convenio con la Universidad de Nariño, ha permitido que estudiantes puedan viajar a Estados Unidos y vincularse en un colegio por un año enseñando el idioma español. Los estudiantes aplican de acuerdo a su interés. Una vez ellos aplican a dicha institución, ellos hacen el análisis de su hoja de vida y posteriormente me autorizan para hacer una entrevista a cada uno de ellos y con base en el concepto que yo dé, ellos proceden ya a ubicarlos en las diferentes instituciones de diferentes estados de los Estados Unidos. Esta experiencia enriquece los conocimientos de quienes están en proceso de estudio de una segunda lengua. La experiencia que ellos tienen, tienen tres componentes. Un primer componente que es de tipo cultural, ya que ellos están inmersos en la vida, no solamente académica, sino también de la cultura de una determinada población o ciudad. El segundo componente es el componente pedagógico, en el cual ellos tienen que estar inmersos en una institución. ¿Y qué quiere decir estar inmersos? Quiere decir que ellos van a estar trabajando durante 32 horas semanales como auxiliares de los profesores de tiempo completo. Y finalmente tienen la experiencia de vivencia con una familia americana. Eso quiere decir que a ellos allá los ayudan a ubicarse con una familia que tenga estudiantes en la institución donde van a ir a trabajar y allí les dan la estadía y la alimentación. La Universidad de Nariño busca ofrecer a los estudiantes del Departamento de Lingüística e Idiomas que se preparen en una profesión en educación. La oportunidad de realizar una práctica pedagógica en instituciones de primaria y secundaria en Estados Unidos. Sobre esta noticia, la Universidad de Nariño por varios años ha buscado ofrecer a los estudiantes del Departamento de Lingüística e Idiomas que se preparen en una profesión en educación en Estados Unidos. Estas son las experiencias compartidas de aquellos que viajarán y otros que ya cumplieron con este ciclo académico. Esta experiencia de intercambio cultural para enseñar español en instituciones educativas en Estados Unidos es una trayectoria certificada que contribuye en la formación profesional. Fui parte del programa Amity, fui interno de español en el estado de Utah, en los Estados Unidos, más exactamente en la ciudad de Farmington. Estuve vinculado a una escuela de inmersión en español y de toda la experiencia lo que más podría resaltar es el aprendizaje de la metodología de enseñanza, de la tecnología, el uso de la tecnología y la importancia de la exposición al lenguaje. María Ruález, Diana Benavides, estudiantes y egresada de la Universidad de Nariño respectivamente, por primera ocasión vivirán este intercambio de formación y a su vez en la tarea de enseñar. La experiencia que estamos a punto de vivir ha sido muy gratificante poder participar en este programa y todo es gracias al aval del profesor Jesús Alirio y todo su acompañamiento durante este proceso. Voy a tener la oportunidad de desarrollar mis habilidades como docente en un colegio llamado Saru International School en el estado de Oklahoma. Es un colegio en donde buscan el aprendizaje del español como lengua extranjera. Entonces mi primer objetivo será estar inmersa en ese instituto enseñando mi lengua nativa a estudiantes de habla inglesa. Creo que esta oportunidad será una experiencia muy enriquecedora porque estoy todavía en el proceso de aprender inglés, entonces estar en contacto con esa lengua y sobre todo estar enseñando mi lengua y compartiendo con ellos mi cultura. Amity facilita oportunidades para educadores globales que deseen compartir sus conocimientos con estudiantes, escuelas y distintas comunidades. Fuerte repunte del dólar lo vuelve a acercar a los 3.300 pesos. La moneda estadounidense se negoció con fuertes ganancias en la jornada. El peso cayó casi medio punto porcentual a su nivel más bajo en ocho semanas. Esta es la actualidad económica. Indicadores económicos. Tasa representativa del mercado. 3.262 pesos con 81 centavos. En casas de cambio para la compra. 3.189 pesos para la venta. 3.361 pesos. Euro 3.547 pesos con 78 centavos. Oro para la compra. 136.951 pesos con 67 centavos el gramo. Para la venta. 148.860 pesos con 84 centavos el gramo. Café 1 dólar con 3 centavos la libra. Hacemos una corta pausa con los mensajes que hacen parte de nuestra programación. Ya regresamos. Este contenido es publicitario. Artículo 10 de la Ley 680 de 2011. Circular número 30 de 2014. Autoridad Nacional de Televisión. ANTV. ¿Ven, ven? ¿Sí, mi amor? ¿Usted sabe quién soy yo? ¿Usted sabe quién soy yo? ¿Usted sabe quién soy yo? Nosotros somos los que mantenemos limpia nuestra ciudad. En más pasto, siente tu ciudad, vive la limpia. Sistemas Palacios es Internet para todos. 10 años conectando el departamento de Nariño. Con servicios de Internet, televisión, Wi-Fi, domótica, circuito cerrado de televisión, transmisión de datos, data center, seguridad informática. Una empresa amigable con el medio ambiente. Sistemas Palacios es Internet para todos. Comunícate con nosotros y síguenos en redes sociales. La empresa social del Estado, Pasto Salud S, pone a su disposición sus dos líneas telefónicas de call center para la asignación y cancelación de citas médicas o dontológicas de enfermería, psicología y de todos sus servicios. Llama al 724-4418 o al 720-6284. De lunes a viernes, de 7 de la mañana a 6 de la tarde, en jornada continua. Pasto Salud S, sirviendo con amor. Fomentar el liderazgo y participación de las mujeres mejora la productividad y crecimiento de las empresas. El empoderamiento económico de las mujeres construye economías más estables y sostenibles. Las empresas nariñenses se comprometen con la igualdad de género porque es un derecho y un buen negocio. Proyecto Inclusión Social y Productiva de las Mujeres de Nariño. Acuerdo suscrito entre FENAL con Nariño, ONU Mujeres Colombia, con el apoyo de la Embajada de Suecia. Uy, mi casa pues era así de tabla, se me entraba el agua y ahora pues ya tengo la casita. Gracias al trabajo responsable y transparente que estamos ejecutando con nuestro programa de vivienda, les hemos mejorado las condiciones de vida a más de 2.300 familias en condiciones de vulnerabilidad, invirtiendo para ello más de 10.000 millones de pesos. Nos comprometimos a desarrollar un gobierno con un profundo enfoque social y lo estamos haciendo. Le estamos cumpliendo a Pasto, Alcaldía de Pasto. Lady Mera, ciclomontañista nariñense, terminó su participación con Colombia en los Juegos Panamericanos en Perú, en la posición número 10. Los deportes con Lorena Mesías Buccellini. Hola, ¿qué tal? Estos son los deportes en Pasto Noticias. La historia del fútbol americano remonta hasta las versiones más primitivas del rugby y del fútbol, puesto que todos los deportes tienen su origen en algunas variedades del fútbol jugadas en Reino Unido a mediados del siglo XIX. Este deporte rude, de fuerza y bastante atractivo ya se practica en Pasto. Hace 100 años en Estados Unidos, derivado del rugby inglés, es uno de los deportes de contacto más competitivo y que se practica actualmente en más de 60 países. Esta disciplina también llevó a Pasto con estos entusiastas del club Alacranes AFC. El equipo de Alacranes AFC es el primer equipo de fútbol americano en la ciudad de San Juan de Pasto. Nuestra fundación fue hace un año y medio más o menos. Comenzamos con 8 jugadores, 7 jugadores, 2 balones, 0 equipos, pero con muchas ganas de continuar. Al día de hoy estamos 33 participantes. Al igual que hace un año y medio, tenemos la misma fuerza y el mismo corazón. En muchos colegios, universidades, hoy se practica el fútbol americano. En Pasto se pretende llegar a estos escenarios. Y si usted está interesado en aprender el fútbol americano, está la invitación, los horarios y lugares de entrenamiento. Les hago una invitación a todos los jóvenes de la ciudad de Pasto para que se integren a este equipo de Alacranes de fútbol americano. Entrenamos de 8 de la mañana a 12 del día, los días domingos. Tenemos excelentes corebacks para tener un equipo muy fuerte en todo y que siempre sea bien equipado. Y también entrenamos los días miércoles de 8 de la noche a 10 de la noche en la cancha del mercedario. Una invitación muy grande para toda la juventud de Pasto. Continuamos con más información y referente al conjunto del Deportivo Pasto que prepara dos encuentros. Uno por la Liga Águila este fin de semana ante Bucaramanga y otro por Copa ante Equidad. Mañana muy pendientes de la actuación que tendrá el cuadro dirigido por el profesor Alexis García. Mañana el tricolor Deportivo Pasto afrontará la ida de los octavos de final de la Copa Águila en condición de visitante de la fecha del campeonato. Tolima, Orso, Marzo, Once, Caldas, América de Cali, Medellín, Millonarios. La Equidad Deportivo Pasto, Cali, Real San Andrés, Junior de Barranquilla, Atlético Bucaramanga, Río Negro, Deportivo Pereira. Y los amantes del buen microfútbol. En agosto, el gran evento de Mil Ciudades de Colombia. Ya se conocen los equipos participantes y la sede. Todo está listo para el Mil Ciudades de Colombia, el microfútbol, sistema de juego y conformación de grupos del zonal departamental. Huachucal, Nariño, del 30 de julio al 3 de agosto del calendario 2019, Villa del Cacique, Huachales. Equipos participantes, Samaniego, Consacán, Cuya, Aldana, Túqueres, Huachabella, Cuanquer, La Unión Providencia, Ricaurte, Cumbal, Pasto y Huachucal. Del evento saldrá el clasificado a la fase departamental de uno de los certámenes más importantes del fútbol de salón que organiza su etapa nacional en sede que podría ser un municipio de Nariño. Hoy se realizó el lanzamiento de lo que será en el mes de agosto la Vuelta a Nariño, un evento que comprende cinco etapas. Y por otra parte, esta elección sub-17 del departamento estará participando en campeonato nacional. Mañana el desarrollo de estas y otras noticias de la actividad física. No olvide visitar Almacén Oriental de Xinhó, que está ubicado en el Centro Comercial Galerías Locales 208 y 218. Hasta aquí los deportes. En Paso Noticias conozcamos el pronóstico del tiempo para este 31 de julio. El día estará acompañado de cielo nublado. En la mañana, tarde y noche, temperatura máxima 18 grados centígrados, temperatura mínima 12 grados centígrados. En el set de Paso Noticias, ¿cómo marchan los comités de seguimiento electoral? ¿Cómo se está preparando Pasto y Nariño para el proceso con la democracia el 27 de octubre? Estos temas con el maestro Luis Alfonso Caicedo y su invitado, el delegado de la Registraduría Departamental, el doctor Claudio Pulido. Bienvenidos a En el set de Paso Noticias. Como siempre, el agradecimiento especial a la magíster Lorena Mesías Buccelli, directora de Paso Noticias Televisión, y al doctor Carlos Solarte Portilla, rector de la Universidad de Nariño, quienes hacen posible este espacio en televisión. Como siempre, tenemos aquí invitados muy especiales. El día de hoy, nuestro invitado especialísimo es el doctor Claudio de Jesús Pulido Espinal, quien es delegado del Registrador Nacional para el Departamento de Nariño. Bienvenido, doctor Claudio Pulido, aquí al set de Pasto Noticias y al Departamento de Nariño también. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí. Bueno, entonces arrancamos con una primera pregunta. Ha pasado ya, en este momento, una parte importantísima del proceso electoral para lo que tiene que ver con gobernación, con asamblea, con alcaldías, consejos y las juntas, administradores locales. ¿Qué balance le deja en este momento, doctor Claudio, a los nariñenses, esta etapa de inscripción de candidatos? Bueno, ante todo, el balance es muy positivo para la registraduría y para todos los partidos, grupos políticos. Pero antes quiero significar el por qué estamos aquí. Es un proceso que hace el Registrador Nacional, el doctor Juan Carlos Galindo, de transparencia. Y entonces, todos los delegados de Colombia fuimos rotados de nuestros puestos. Yo pertenezco a la delegación del Quindío. Yo soy del Valle del Cauca, nacido en Versalles Valle, pero llevo siete años trabajando como delegado en el Quindío. Entonces, me trasladaron para acá. Y mi compañero, el otro delegado, el doctor Roque Martínez, es de Santander, es de Bucaramanga. Entonces, es para significar eso, pero también para significar que ya hicimos el traslado, la rotación de todos los registradores del departamento de Nariño. O sea, ellos no van a estar en sus lugares habituales, sino que van a estar rotados por transparencia. Bueno, ahora a la pregunta que me hace respecto al tema de inscripciones, pues fue un proceso que no tuvimos mayores contratiempos. La inscripción, afortunadamente, se hizo en los últimos cuatro días, digámoslo así. El viernes fue un día complicado. El sábado se cerraba a las seis de la tarde, pero bueno, estuvieron los candidatos, los partidos. Tuvimos problemas con avales. Los partidos siempre tienen algunos inconvenientes por la expedición de estos avales, porque a veces nos llegan rápido los originales desde Bogotá, donde está la sede de los partidos. Pero bueno, eso lo fuimos organizando. Vale decir que se inscribieron para el departamento de Nariño cuatro mil setecientos veintinueve candidatos para gobernación, alcaldías, consejos y juntas administradoras locales y asambleas. Es bueno significar que para la gobernación se inscribieron seis candidatos. Seis candidatos, la gobernación de Nariño. Se inscribieron diez listas para la asamblea del departamento. En las diferentes alcaldías o en los diferentes municipios... En los sesenta y cuatro municipios. En los sesenta y cuatro se inscribieron doscientos cincuenta y un candidatos... Para alcalde. Para alcalde. Y pues allí vale señalar que en Tumaco hubo once... Once candidatos. Once candidatos. Y que es una alcaldía bastante complicada, porque le cuento, doctor, usted que es nuevo acá en nuestra región, que es uno de los municipios... Primero es el municipio más grande que tiene Colombia, pero también es el más grande en problemática de gobernabilidad. Hemos tenido varias clases, varios alcaldes. Algunos han cumplido su ciclo, otros han sido reemplazados por destitución de la Procuraduría y eso ha hecho que se complique más el panorama político en la costa. Sin embargo, imagínese que hay once aspirantes a la alcaldía. Yo en el tiempo que llevo en la registraduría y en todas las elecciones llevo doce años en la registraduría, es primera vez que veo una inscripción tan alta en un municipio. A mí me preguntaban que si era bueno o no que hubiera tanto candidato. A mí me parece importante que la gente quiera participar y más aún en ciertos lugares donde hay confrontaciones, hay dificultades de toda índole, pero bueno, eso es normal y esa es la democracia. Y esos ojos. Y doctor, ¿ustedes tienen unos datos o un comparativo sobre la participación de la mujer en estas candidaturas? Por ejemplo, en la gobernación, ¿alguien de los seis que se inscribieron es mujer? No. ¿En la alcaldía? Para la gobernación no se inscribieron mujeres, para la alcaldía sí hubo una inscripción de una mujer. De una mujer. ¿Cómo ve usted esa participación? Bueno, no, yo la veo bien, la veo alta. Tengo un departamento grande, digámoslo así, y uno hace una revisión, yo estoy haciendo una revisión. Por ejemplo, Tomaco conoce candidatos, con siete candidatos, hay seis municipios con siete candidatos, que son Taminango, Santa Bárbara, El Charco, Samaniego, Ricardo Teitúqueres, o sea, se inscribieron en esos municipios, día seis candidatos. Bueno, eso es importante. Sí, sí, claro, claro, claro. Esa es la democracia. Y con seis candidatos, solamente tres municipios, que fueron Ipiales, La Unión y Pasto. Se inscribieron seis candidatos. Y con cinco candidatos, fueron diez municipios, que fueron Barbacoas, Consacada, Contadero, Huachucá, La Cruz, Leiva, Mayama, Olayarrera, San Bernardo y Sandoná. Y todavía siguen siendo, cinco todavía siguen siendo altos. Sí, claro, sigue siendo altos, lógicamente. Aunque ellos tienen hasta pasado mañana, hasta el 2 de agosto, si alguien quiere desistir de esa candidatura. Sí, claro. Terminado el proceso de inscripción de candidatos, ellos tienen cinco días los partidos para hacer modificaciones, para renunciar a los candidatos que sean, para cambiar de ubicación, y tienen hasta ahorita, hasta el viernes. Después de esa, ¿qué proceso viene? Bueno, ya viene la próxima semana, ya después de estar confirmado quiénes son los que van a participar, que no tengan inhabilidades, incompatibilidades, y que ya están prácticamente certificados, el próximo 8 de agosto convocamos en comités de seguimiento electoral, en todos los municipios se convocan a los candidatos y a los representantes de los partidos para hacer sorteos, para organizar cómo van a quedar en la tarjeta electoral. Entonces, los candidatos a la alcaldía se les hace el sorteo, y del 1 al 5, al 6, como sea, y se sortea la posición. Igual las listas para asamblea y las listas para consejo. Eso se hace el 8 de agosto, y es un proceso que ya culmina ese día y se envía para Bogotá, en donde ya va a empezar el proceso de elaboración de todas las tarjetas electorales. Y vale decir que el 27 de agosto también culmina otro proceso muy importante, que es el de la inscripción de cédulas. O sea que en este momento cualquier ciudadano puede escribir su cédula para ejercer el voto. Sí, claro. La instrucción para los registradores es que ni siquiera tomen tinto con nadie. Con nadie, claro. No se tomen una foto con nadie. Escasitamente salgan de la registraduría a donde viven. Porque aquí, si saluda al uno, entonces el otro está mirando y dice, allá estaba saludando al de la campaña tal, ese es amigo. Se dio la mano con el candidato. Se dio la mano, sí. O con el amigo del candidato. Claro. O con el familiar del familiar del candidato. Claro. Muchas veces hasta los registradores han tenido que cambiar de sitio el restaurante, porque el restaurante es de la fulana que es del hermano del candidato, entonces no puede seguir almorzando. Y le están dando ya allí de comer. Exactamente. Y toda la gente se vuelve peruarisca, es una cosa impresionante. Nosotros, en toda la experiencia que tenemos, es que la gente esté tranquila, que mandamos registradores nuevos a esos lugares para que no tengan relación de amistad con ninguno. Igual nosotros, nosotros aquí, yo por ejemplo llego a Pasto, es la primera vez que estoy aquí, y yo no conozco a nadie, yo soy gringo. Para venir aquí, yo tuve que venirme con un amigo porque no conozco nada, ni la gente, ni nada. Y eso es bueno. Sí. Eso es bueno. Es una buena medida. Doctor Claudio de Jesús Pulido Espinal, vamos a hacer aquí un corte para ir a un segundo programa, porque ya entramos en materia de lo que es esas preguntas interesantes que a la gente le gusta saber, que deben tener en cuenta también con mucho cuidado los que van a ser jurados de votación, porque las cosas han cambiado, en beneficio de fortalecer nuestra democracia, nuestros procesos democráticos, y por tanto, pues, estaríamos pensando, doctor, en unas preguntas que son más de la cotidianidad, y que me gustaría que usted nos conteste. ¿Le parece? Claro. Cómo no, con mucho gusto. Entonces, señores televidentes, finalizamos aquí esta primera parte, y en la siguiente emisión de NELSED los esperamos para que sigan punto por punto, pregunta a pregunta, estos interrogantes tan interesantes que se le van a hacer aquí al doctor Claudio de Jesús Pulido Espinal, delegado del Registrador Nacional para el Departamento de Nariño. Por hoy, muchas gracias. Muy amables. La restricción vehicular para este 31 de julio es para los vehículos con placas que terminen en 6 y 7. Infringir los decretos de restricción vehicular de pico y placa, el de prohibición de transitar por el centro de la ciudad o anillo de restricción con parrillero mayor de 14 años, tiene una multa de 414.060 pesos. Código C14. Finalizamos, Pasto Noticias, gracias a los televidentes de Claro 930, Legón Telecomunicaciones, Canal 97, TV Colombia Digital, TV Net, Tambovisión, Canal 6, Sistemas Palacios, Canal 18, Canal Zoom, Azo TV Cable, Desamaniego, Linares, Sistemas Sirius en el centro del país, Plataforma Internacional Baicable, Universidad Técnica del Norte, en Ibarra, Ecuador. Ingrese a la página www.telepasto.tv y conozca la actualidad de la programación de Telepasto Mirada Sur.